Compañeros, amigos, seguidores de Alas Cortadas, muchas gracias. A nombre de René Ulibarri, una servidora, Paulina Subillaga, les damos la más cordial bienvenida a este, a este su canal. Y bien, pues aquí estamos compartiendo, ya estamos compartiendo una nota aquí en Alas Cortadas. Una nota que dice, mira, 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 ve esta noticia. Bueno, pues este, a partir del comentario de Violeta Muñoz, que le mandamos un saludo, le mandamos un saludo afectuoso, afectuoso, sí, afectuoso a Violeta Muñoz, que siempre, siempre está, pues siempre está bien metida en lo que ponemos aquí en Alas Cortadas. Violeta Muñoz está bastante interesada en el tema de lo que es el tema del inversionista de Iván Barona, Iván Barona Ramírez, de BF International Mining, o Mining, como ustedes lo quieran decir, Mining Traders. Bueno, pues este, Violeta Muñoz, vamos a poner el primer comentario que nos hizo, porque la verdad es un choro, es un chorote. Este, este, ahora sí que, este mini debate, ¿verdad?, con eso que pusimos de, o que estamos, que estamos analizando, estamos platicando entre todos, ¿verdad?, de, eso de que necesitamos, necesitamos periodistas de investigación y directamente se le ha dicho a Jimena Garmendria de Sobrecargo Informa. Y bueno, pues este, Violeta Muñoz, vamos a hacer un video de todo esto que estamos escribiendo, pero sí quiero hacer ahorita este énfasis, porque todo salió, porque esta, Violeta puso acerca de lo de desprestigiar, desprestigiar a Iván Barona Ramírez, pusimos nosotros, ¿no?, que el fin era desperdiciar al inversionista Iván Barona, sí, que todos los medios de comunicación, el fin era eso, desprestigiar a través de los medios de comunicación a Iván Barona Ramírez, verlo como si fuera un fiasco, verlo como si era un inversionista de papel. Y bueno, dice Violeta Muñoz, no sé qué sea desprestigiar, no he leído nada. Fíjense lo que pone, porque ese era el fin de que la gente no supiera la verdad de las cosas, ¿sí? Entonces, dice, no obstante, creo que deberíamos ser más cuidadosos con la información que se da, ¿sí?, diciéndonos a nosotros que hemos mal informado, ¿no?, que nos estamos atreviendo a decir que Iván Barona va por la aviación nacional, ¿sí? Entonces, dice, el señor Barona, que debe ser archimillonario, no aparece en ninguna relación como un mexicano con gran capital. Asegurar que será el comprador de CMA y toda la aviación del país, me parece peligroso. Fíjense nada más cómo es la mentalidad de la mayoría, ¿sí? Se piensa que la aviación es para multimillonarios, ¿sí? Para gente que tiene muchísimo dinero, mismo dinero, casi, casi como Reyes de Arabia, ¿eh? O sea, casi, casi como de telenovela, ¿no?, de allá de Televisa. Bueno, pero nos queremos ir al punto esencial de este video. Ya lo vamos a tratar esto, de la telenovela de Luismi, lo vamos a tratar en otro video, ¿sí? Y, bueno, pues, dice que se le hace peligroso y aventurado y que podríamos caer en mentiras. Bueno, a esto nosotros le ponemos nuestro comentario aquí abajo. Mira, Violeta Muñoz, pues los medios no hablan por lo mismo, querida. Así lo hicieron ver en tan sencillo. Era tan sencillo que lo hicieron difícil. Simplemente el secretario Javier Lozano fue el vocero de presidencia para dar un no rotundo al tema de mexicana de aviación. Mexicana no vuela, así dijo. Así era la consigna de Javier Lozano. Y, bueno, pues, nos vamos a ir, nos vamos a ir directamente a esta noticia. Esta noticia que me ponen aquí del, eh, del economista, ¿sí? Del economista que dice aviación y rectoría del Estado. La hace precisamente Rosario Avilés. Ya les hemos platicado que Rosario Avilés, cuando era jovencita, trabajó en ASPA. En ASPA de México, el sindicato de pilotos. Entonces, la verdad es que Rosario Avilés le tiene mucho cariño a todos los pilotos. Le tiene todavía mucho cariño a su oficina allá en ASPA de México. Entonces, miren, este, ella pone, este, esta nota que me parece buena, muy buena, pues, se puede decir muy buena, porque efectivamente está tocando el tema que nosotros hemos tratado. Precisamente, Violeta Muñoz, te lo digo, no es, no es peligroso lo que estamos viendo, lo que estamos tratando, porque para que veas que efectivamente este es el fondo de las cosas. Rosario Avilés en su nota dice, Uno de los errores que se cometieron en años pasados con la industria del transporte aéreo fue que el gobierno federal dejó de cumplir sus funciones como autoridad y exagerando la indicación de alentar la inversión privada. Abandonó la razón de ser del gobierno, es decir, trazar las líneas de política pública, definir los objetivos de la administración, supervisar adecuadamente y sancionar cuando fuera necesario, es decir, cumplir la función del Estado. Fíjense nada más, ¿a poco no es lo que hemos estado tratando? Y efectivamente es lo que nosotros le pedimos a Jimena Garmendia, que se eleve el debate, ¿sí?, a través de los medios de comunicación. Y Rosario Avilés está tomando ahora sí que la delantera, ¿eh?, la delantera. Esto sí es poner una nota, ¿sí?, para poder debatir, para poder platicar con sustento. Fíjense nada más, ¿eh? Seguimos. En algún tiempo, en algún momento desde este espacio, llegamos a decir que sin esta rectoría no tenía caso que existieran las dependencias públicas, pues salía más caro el caldo que las albóndigas. Y la muestra fue que, frente a la compulsión de otorgar concesiones y permisos, permisos de operación a aerolíneas como si fueran caramelos. Tuvimos un promedio de una quiebra por año en el periodo de, desde el 2000 al 2014. Fíjense nada más. O sea, a ver, a ver, a ver, vamos a irnos con aquellas líneas aéreas, por ejemplo, Alma, Alegro, Aviaxa, ¿no? O sea, si me faltan aerolíneas, ¿cómo se llamaban aerolíneas? Aerolíneas Estrella o algo así. Estoy muy equivocada, creo, pero para que vean, fueron alrededor de siete aerolíneas que en este periodo que está diciendo Rosario Avilés, fueron ahora sí que bajadas a la mala, ¿sí? ¿Y para qué? Pues obviamente para hacer un monopolio, ¿sí? Y darle chance a aerolíneas, ¿sí? Como Interjet, ¿sí? Ayer me estaban diciendo los compañeros, este, bueno, un compañero, un compañero me dijo, oye, ¿tú qué andas diciendo de Iván Varona, ¿sí? Es un fiasco, me dice. Ustedes siempre andan diciendo mentiras. Con eso de las demandas laborales de Interjet, no les creo, casi, casi me dice. Bueno, pues para que vean, para que vean que con esta nota andamos en lo mismo con Rosario Avilés de El Economista. A ver, a ver, a ver, dice. Con la idea de adelgazar a la administración, terminamos sin inspectores, sin plazas, sin dinero, con la premisa de no intervención estatal. Dejamos quebrar a empresas tan importantes como Mexicana de Aviación. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la cosa. Seguimos con Rosario. Ante cuya desaparición, el gobierno de Calderón solo atinó a decir que era una pugna entre particulares, como si las concesiones no fueran prerrogativa del Estado. Bueno, ahí está y ya lo estamos, lo estamos viendo, ¿sí? Con eso de que, a ver, a ver, a ver, ¿quién tiene las rutas y los slots de Mexicana? Para que vean, para que vean, y esto es directamente a Joaquín Ortega Esquivel y a, este, pues todo el grupito, el grupito que dice, que habla de las rutas, de los slots, ¿sí? Bueno, a ver, dice, en la última revisión del convenio bilateral con Estados Unidos, hace unos nueve años estuvimos a punto de abrir los cielos. Indiscriminadamente, dice Rosario Avilés, aunque hubo pocos accidentes fatales que lamentar en la aviación comercial, la aviación privada se descuidó muchísimo y hay un largo etcétera que se resume en aquella máxima de un director de aeronáutica civil que, por suerte, duró pocos meses en su encargo, cuando dijo que la mejor política aérea es la que no existe, lo que nunca dio buenos frutos. Fíjense nada más, ¿eh? En esta administración, el subsecretario de Transportes, Carlos Moral Moguel, plantea justo lo que se requiere, retomar la rectoría del Estado en materia de transporte aéreo. A ver, a ver, a ver, a los que dicen que Iván Varona no tiene las capacidades, bueno, pues para muestra basta un botón. Para ellos que dicen que Iván Varona no tiene apertura de este gobierno, bueno, pues para que vean que aquí está una muestra de que este gobierno sí está abierto para lo que sea. Entonces, vamos a ver, dice, En lo externo, basándose en los principios de la Organización de la Aviación Civil Internacional, la OASI, de real y efectiva reciprocidad en la negociación de convenios bilaterales. Una de las premisas es también no a cielos abiertos indiscriminadamente. A ver, ahí nos vamos a nuestro video que pasamos, sí, hace unos días acerca de las nueve libertades de la aviación. Y Rosario Avilés no los está confirmando. Dice, una de las premisas es también no a cielos abiertos indiscriminadamente. Y otorgamiento de quintas libertades sólo en casos muy especiales, ya que contrario a lo que sucede en otras áreas de la administración, que consideran las peticiones de quintas libertades o de cabotaje como un asunto intercambiable, en negociaciones de otros temas, o bien piensan que eso alimenta el turismo, es evidente que el país requiere tener muy claro para qué sirven los bilaterales en el diseño de su política de largo plazo. De apoyo al turismo y al comercio, sí, pero no para dejar esas decisiones en manos de otros países. Fíjense nada más. Y eso precisamente es lo que pone en la mesa Iván Barona Ramírez. O sea, no es por casualidad que Rosario esté elevando el debate. Muy bien, Rosario, muy bien, muchas gracias. En lo interno también está claro que tiene que existir un diseño de política que privilegie la seguridad por encima de todo y la competitividad de nuestras aerolíneas y que exista acceso crecientemente del transporte aéreo para todas las capas de la sociedad. ¿Eh? Porque ayer estuvimos hablando, Rosario Aviles, de que la aviación tiene que estar al alcance de todos. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos en el mismo sentido. Estas dos cosas tienen que ir de la mano, ya que el acceso no puede darse a costa de bajar los estándares ni en mantenimiento, ni en capacitación, ni en costos laborales. ¿Eh? Ahí lo llevamos. Muy bien, Rosario. Todo esto implica una lucha fuerte y sin duda no será fácil, pero es posible lograrlo. Por el momento urge que la AFAC recupere la categoría 1 de la FAA. Bueno, pues esa es la nota. Gracias, Rosario y Rosario Aviles. Estamos en el mismo sentido y ojalá que pronto veamos más periodistas, periodistas de calidad, periodistas de investigación. Nos escuchaste, Jimena. Jimena Garmendia, de Sobrecargo Informa. Bueno, pues eso es todo de nuestra parte y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!